La edad, un día, todos somos jóvenes y legantes de tu casa. Todos los jóvenes estamos aquí en esta noche. A mí me gusta mucho trabajar con las mujeres tú, porque yo soy hermoso. Ustedes son hermosos, muchachos. ¿Están de acuerdo conmigo? No conmigo, hermanos. Que es bello, es el Señor. Amén. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa noche queremos adorar tu presencia. Oh mi Dios, queremos agradecer a tu Padre por este momento tan especial, donde podemos adorar. Oh Espíritu Santo, gracias por que estás aquí. Espíritu Santo, gracias por que estás aquí. Te adoro. Te adoramos, oh mi Padre, porque sí, y a nosotros. Te adoramos, porque sí, y a nosotros. Tú eres tu Señor. Digan, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey. Tú eres mi dueño. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. ud Darío��. Por eso te adoramos, por eso te andamos, por eso te besamos, por eso te doy toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria. Oh, Diabolancia, hay una calle en el marquín, esta fue el mejor en mí. Mis manos levantaré, y tu gloria tocaré, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y tu gloria tocaré. Se está cayendo, tu gloria tocaré, algo está tan alto sobre vida, levantando al camino, su gloria tocaré. Se está cayendo, tu gloria tocaré. Se está cayendo, su gloria tocaré. Se está cayendo, su gloria tocaré. Se está gloria es dar a manos en este lugar. Oh, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, oh, caula y canta, va a canaraba, que unanabashe, oh, dikei amasho, canaraba, mashe, que unanabashe, oh, Espíritu de Dios, defiende ahora en este lugar como fuego de lucha, oh, tamaigantanabashe, oh, Espíritu de Dios, adoramos tu presencia, adoramos tu presencia, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Santo Dios, te santamos el Señor, porque por tu el Espíritu, oh Dios, oh, gracias Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, a mí sea toda la gloria, la gloria, la honra, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, háblanos, Señor, y estar con nosotros, si, Señor, háblanos, anhelamos, salga de más, mis hijos, aleluya, aleluya. Gracias. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor, bendiga. Gracias, Señor, bendiga. Gracias, Señor, bendiga. Gracias, Señor, bendiga. Por el gritar, que me llamamos. Es verdad que, para mí, fue un verdadero previviso, estar aquí en esta noche. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuántos son más que vencedores? Amén. Aleluya. Póngase decir que es más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Diga, yo soy más que vencedores. Yo soy más que vencedores. Me tiene que estar curado para que Él se nos crea. Yo soy más que vencedores. Yo soy más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben qué? Pues el Salvador, vencedores, más que vencedores. Amén. se ha tildado a la juventud como que la paz viene de mi lucha, ¿verdad? de la iglesia casi siempre se tildan a los jóvenes como que ellos no pueden ay, es que estos muchachos me tienen azul ay, es que ya me lo soporto es que se hacen con cada cosa es que se las ingenien y ven tan tanto uy, pero qué muchachos tan desobedientes ¿ustedes han gustado esto alguna vez? sí yo lo he oído muchísimo y le digo, ya son treinta y algo años que tengo en el Señor y siempre he oído algo así pero yo hoy vengo a decirle a Satanás que eres un mentiroso amén, gloria a Dios amén Satanás eres un mentiroso ¿saben por qué? porque a mí no me importa lo que tú digas que yo soy dígalo ¿saben por qué? porque a mí no me importa a mí no me importa lo que tú dices que yo soy a mí no me importa lo que tú dices que yo soy a mí me importa lo que mi Dios dice que yo soy ¿quién soy? y a él le doy la gloria a la gloria amén ok, vamos a buscar en el libro de primera de Juan capítulo 2, verso 3 ¿saben por qué? ¿saben por qué? quizás me guste un bebé con un papelito este nunca sacó un mensaje porque la gente que lo hago a mí no cambia pero hoy le dice el Señor yo lo voy a atacar tú sabes, ¿no? pero el que habla siempre es el que nos escucha amén y por tanto él hace como él quiere y él habla lo que tiene que hablar gloria a Dios primera de Juan capítulo 2, verso 3 ¿se lo tiene? amén oh gloria a Dios leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu amén os escribo a vosotros padres ¿cuántos padres estamos aquí en esta noche? gloria a Dios Dios los bendita más os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes ¿a quién estáis pidiendo? a nosotros los jóvenes os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido a quién? al maligno ¿a quién habéis vencido? al maligno ¿entonces será verdad lo que dicen que ustedes son débiles? no ¿que ustedes son unos perdedores? no ¿que ustedes no pueden? no no porque a mí el Señor me dice aquí en este versículo porque habéis vencido al maligno diga en Cristo soy más que vencedor en Cristo soy más que vencedor os escribo a vosotros hijos porque habéis conocido al Padre amén amén gloria a Dios yo me quiero agarrar de esta palabra jóvenes habéis vencido al maligno ya que por mucho tiempo hemos pensado de que que los jóvenes no pueden y casi siempre inclusive hasta nosotros mismos los padres sin darnos cuenta maldecimos a nuestros jóvenes maldecimos a nuestros hijos tú no puedes pero sin eso y sin darnos cuenta nos encargamos de matarle los sueños a nuestros hijos ejemplo si viene un niño a enseñarte un trabajo que el hijo un dibujo se le metió a púsculas a paredes 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 entonces se viene el niño con la niña y yo diría mamí, mamí, mamí miren lo que es que ay, muchachos es horrible ay, Dios debería ser la actitud correcta hija te felicito ellos todos nos vienen a paredes cuando vemos estos jóvenes ¿cuántos les dan gracias risa cuando ven a creerlo? pero ¿sabes qué? y el hermano el niño dice wow, Señor que tiene el corazón que a ti te agrada aleluya ¿sabes por qué? porque lo hace con gusto amén ¿cuántos de nosotros muchas veces nos limitamos o simplemente saltamos porque nos opina te felicito con lo que Dios te les diga amén gloria a Dios porque Dios te agrada de un corazón que la amén aleluya gloria a Dios santo aleluya y nuestros jóvenes tienen esa particularidad ellos son libres para servir al Señor amén gloria a Dios pero ¿sabes qué? Dios es maravilloso mira Dios es maravilloso Dios es maravilloso pues este mensaje es para ti joven que estás aquí en el santo ¿sabes que Dios te anda buscando? diré que está a tu lado Dios te anda buscando Dios te anda buscando Dios te anda buscando Dios te anda buscando y Él quiere encontrar a alguien conforme a su corazón pregunto ¿está ese alguien aquí en esta noche? amén Dios te anda buscando pregunto ¿habrá alguien aquí en esta noche que le pueda decir Padre ¿a quién soy yo? amén gloria a Dios espero que le interese un fuerte aplauso aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios amén 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 a ver cuál es el ejemplo de este gran pensador que fue David todos hemos oído la verdad de David ¿verdad que sí? amén vamos a ver en Hechos 13-22 ¿quién vive? Cristo vive gloria a Dios aleluya Hechos 13 presente en el siglo 22 3-22 gloria a Dios citado este diga Saúl Saúl citado este le levantó por rey ¿a quién? a David a David de quien yo también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Israel varón conforme a mi corazón quien hará todo diga todo todo lo que yo quiero en la carne gloria a Dios aleluya ¿cómo? ¿Anton? ¿o qué? ¿tu papá? ¿quién es? ¿ven acá a él? ¿usted se imagina que Dios en esta noche declara porque he hallado a Anthony diga Anthony Anthony hijo ¿de quién? de Edwin de Edwin ¿he hallado a quién? a Anthony ¿hijo de quién? de Edwin ¿he hallado a quién? a Anthony ¿hijo de quién? Edwin ¿por qué halló a Anthony? ¿por qué halló a Anthony? ¿por qué halló a Anthony? ¿por qué halló Porque Anthony hace lo que Dios quema. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Por felicidad a la vida de Anthony. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios miró a quién. A David. Él ha echado a David, hijo de Israel. Amén. Valor conforme a mi corazón. Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos aquí hacen todo lo que Dios les pide? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Me canté aquí esta parte. Hijo de Israel. Diga, hijo de Israel. Hijo de Israel. Y más adelante volverán a darse cuenta. ¿Por qué? Voy a decir, hijo de Israel. Porque nosotros los padres somos responsables en la educación y crecimiento en nuestro espíritu. ¿Qué dice el Señor en tu palabra? Instruye, como dijo O'Hélix, instruye a tus hijos, diga, a tus hijos. A tus hijos. En mis caminos. En mis caminos. Y aún cuando fueres viejitos, no se apartarán de ellos. Amén. Así que, Erwin, tienes un gran trabajo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. Así que Dios tenía un gran trabajo. Buscar a alguien conforme a su corazón. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué encontró a David? ¿Por qué encontró a David? Yo le dije que Dios anda buscándote. Pero, ¿sabes qué? Dios tiene que encontrar en su corazón algo muy grande, muy importante. ¿Quieres saber qué es lo que Dios anda buscando en ti? ¿Quieres saber, muchacho, lo que Dios anda buscando en ti? Amén. ¿Sabes lo que Dios anda buscando? La obediencia. La obediencia. La obediencia. La obediencia. Dios busca en ti, tu obediencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. 1 Samuel 16, 1. Hoy lo pasamos a la cura Biblia, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. Dijo Jehová a Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta. Ok, bien punto. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llama, llena tu cuerpo de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de Israel. ¿Quién es decir que Isaí tenía cuántos hijos? Ocho. Ocho. Y de los ocho, Dios encontró a uno conforme a su cuerpo. ¿Cuántos hermanos ustedes tienen? ¿Cuántos hermanos tienen, Aúl? Dos. Aparte de ti, tienen tres, ¿verdad? Ok. Qué hermoso saber que Dios los anda buscando. Diga, Dios que está buscando. Dios que está buscando. Y le voy a decir algo. Dile lo que le pasó aquí a Samuel. Vamos a ver en el versículo 7 del mismo capítulo 16. Y Jehová respondió a Samuel. No mire a su parecer. Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira qué? El corazón. El corazón. Sabes que cuando Samuel fue a buscar a David, él no sabía quién era David. Pero cuando pasó uno por uno, el Señor es este. Porque quizás lo vieron acarpado o hermoso. Es este. Y el Señor decía, no, ese no es. Ese no es. Ese tampoco es. Ese no es. Hasta que pasaron todos, pero faltaba uno. Y dijo, ¿ací vos estás? ¿Tienes algún otro hijo? Y Samuel dijo, sí, tengo uno. Estaba por allá pastoreando las ovejitas. ¿Sabes qué yo no puedo decir algo en esta noche? Cuando nadie te ve. Cuando nadie te valora. Cuando nadie te toma en cuenta. Es el que te dice en esta noche. Yo, y te estoy bien. Aleluya, gloria a Dios. El que mira su corazón no es el hombre, no es yo. Amén, gloria a Dios, santo. Sabes que muchas veces hay personas que no creen en ti. Muchas personas quizás no dan ni un medio. Quizás muchos son catalogados como las pobres, niñas, de una familia. Pero es que este muchacho es el dolor de cabeza. Pero es que ya no supo, ya no sé qué hacer con este muchacho, con esta muchacha. Pues déjeme decirle que Samuel fue enviado con una gran misión. De huir al nuevo rey de Israel. Y él se dejó llevar ¿por qué? Por la desaparición. En fin de esta noche nos enseñó algo muy importante. Y les digo en uno de mis parecedidos. Dios mira lo que está adentro. Adentro del corazón. Mientras el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Escuchen. Nunca desees a nadie por lo que ven tus ojos. Nunca desees a nadie por lo que tú crees que es. Dale una oportunidad que sea llenada en esa persona. Amén. Porque quien mira es toda tu mente. Por eso el Señor dice en tu palabra. ¿Quién eres tú para que cumbres a tu hermano? ¿Quién eres tú para señalar a tu hermano? Quizás muchas personas no daban nada por muchas personas que han sido acusados con gran poder para la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros señalamos, juzgamos, condenamos, acusamos. Y si damos cuenta maldecimos a nuestros jóvenes. Tú no sirves. Pero ¿quién dijo que tú vas a alcanzar eso? ¿Se acuerdan de José? Amén. Como un hombre soñador. Y nadie creía en él. Nadie creía porque ni sus hermanos. Ni aún su madre. Ni aún su padre. O sea, todos estaban en contra de lo que él soñaba. Nadie creía en él. Pues joven, hoy el Señor te dice que tus sueños te cumplirán si tú le crees a él. ¡Flor a Dios Santo! Y aunque tú hoy te veas como que eres insignificante, pues el Señor te mira con un gran rostro, con gran alegría, porque eres de valor, muy precioso. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nosotros, diga, nosotros. 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 ¿No somos quién? ¿No somos quién? Para desechar. Para desechar. Solo Dios. Solo Dios. Quizás muchas personas dirán, ¿qué es mí? Y porque no lo hago, porque lo hago mucho. Y porque a mí no personas le ministran mucho. Su hipocencia. Amén. Su libertad para hacer las cosas para Dios. ¡Santo! Y eso me interesa muchísimo. Y por eso le digo que esta noche, joven, y te escuchen algo, no solamente los jovens, porque Dios está hablando de aquí a los adultos aquí. Amén. Porque quizás, a la edad que tienes, hay sueños que no has logrado. Pero quiero decirte en esta noche, que para Dios, el tiempo es perfecto. Amén. Gloria a Dios. ¡Santo! ¡Aleluya! Amén. 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 Mira, es en el tiempo de Él. Es en el tiempo de Él. Entonces Dios le dijo a Samuel, Samuel, Samuel. No, no mire, no mire, no es un ojo de su parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Que es decir, que cuando Dios me dice que Él mira el corazón, sí soy yo, para decir, tú no sirves, tú no hueles, tú no eres. Díganos, no soy nadie. No soy nadie. Así que nosotros tenemos que entender que solo Dios conoce el corazón de los hombres. Amén. En el versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Esaí, son estos todos sus hijos, y Él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Esaí, envía por Él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Envío pues por Él, y le hizo entrar, y eras rubio, hermoso, de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y húselo, porque este es Él. Gloria a Dios. Levántate y húselo, porque este es Él. ¿Cuántos se sienten privilegiados de saber que Dios te anda buscando? Y cuando a mí sentí un corazón obediente, porque escucha, un corazón conforme al corazón de Dios, es un corazón que le cumple. Amén. Gloria a Dios, santo. Porque mientras David reitaba, quien lo hacía era Dios. Que hermoso es cuando nosotros podemos decirle, Señor, aunque soy joven, aunque nada tengo, Señor, en mi corazón está en la dedo de obedecer, Señor, dime que tienes que llorar, Señor. Sabes que este es el cienso muchacho, y los de Dios te están llamando. Y no te mire, no te detengas, porque si no vamos a la palabra, ¿cuántos reyes de ocho años, de doce años, de veinte años, Dios los desfogió para que fueran reyes de Israel? Gloria a Dios, santo. Dios hace con quien, lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuándo quiere y donde quiera. Amén, gloria a Dios. Pero sabés lo que Él está buscando, un corazón que le diga, Señor, aquí estoy yo. Amén. Señor, aquí estoy yo. Y aunque nadie crea en mí, aunque nadie me mire como esa persona que puede ser usada por ti, pues, Señor, aquí estoy yo, y yo he creído que Tú miras mi corazón. Los demás miran lo que está delante de sus ojos, pero Tú espudriñas mi corazón, y sabes cuánto te amo, y con cuánto anhelo te sirvo, porque crea en mí, oh Dios, un corazón conforme al tuyo. Gloria a Dios, santo. Un corazón obediente, diga, obediente. Obediente. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo hundió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día de adelante, en el Espíritu de Jehová, vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a la mano. Diga, Dios halló a David. Dios halló a David. Él lo andaba buscando. Él lo andaba buscando. Él lo encontró. Te vas a dejar encontrar por Dios. Amén. Te vas a dejar encontrar por Dios. Amén. ¿Sabes qué? En una oportunidad, hace muchos años allá en Portugal, había un evangelismo, y yo escuché a una jovencita que me está en este diálogo, ¿no? Y yo me permití escucharla. Y una de ellas dijo, ¡ay no! Yo tuve que venir y me reprendí al diablo. Y eso, bueno, porque es que mi mamá se paró temprano, y empezó a decirme a regañarme que tenía, que antes de salir de los evangelizados, tenía que limpiar la casa y frenarnos por otro. Y yo dije, no te reprendas, porque eres obstáculo a lo que Dios voy a hacer en esta mañana. Yo voy a predicarle a la salga, al dejar tratado. Cuando yo escucho esta conversación, con su persona me suele quedar callada. Porque la otra dijo, ¡amén, hermana, qué! ¡Ay, Dios! Y me acerco de mi amor. ¿Sabes que el Señor dice en su palabra que el mejor de este es mejor para Dios? ¡Obedecer! ¿Ante qué? ¡Los sacrificios! Yo le dije, hija, me te voy a recibir. Es también que tengas el anhelo de ir y entregar zapatos y predicar en la cama. ¡Muy bien! Pero ¿sabes que el Señor de nada te va a servir esto si haces obedecido a tu mamá? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Hanme a botar la basura! ¡Ay, otra vez que es así, Dios mío! ¡Me lo mando a él! ¡Le tienes asunto! ¡Diga, obediencia! ¡Obediencia! ¿Cuántos quieren morir, viejito? ¡Amén! ¡Diga, se obediente! ¡Se obediente! ¿Sabes que una oportunidad de preguntar al Señor? Bueno, hice preguntas a otras personas y su respuesta fue eso, porque yo dije, ¿a qué se debe que la gente antes duraba un año? Y ahora, los muchachos ya no pasan de, creo, que ni de 30 años. Y eso, pues, como que siempre me tenía, como que, ¿será o no será? ¿Por qué? Y alguien me respondió y me dijo, no es porque, este, la misma ciencia por el que está excluyendo a la gente. Porque, imagínense, este, contacto a ti, escuchando a cuestiones, fue la gente ahora dura menos. Pero resulta que yo dije, puede que sea verdad. Pero no me sentí confundir con la respuesta. Hasta que el Espíritu Santo me dio una respuesta. ¿Quieren saber cuál es? ¡Sí! ¡Sí, amén! ¿Quieren saber por qué va a, hasta cuándo van a llegar, bien viejito? ¡Amén! Ese es el lector, muchachos, porque Cristo está cercito, ¿verdad? ¡Amén! Amigo, yo digo, yo no entiendo cómo alguien puede ser cristiano, puede ser flágeno, hace 10, 30, 40 años, no olvides, porque Cristo está cercito. ¡Santo! ¡Amén! ¡Amén! Ok. Bueno, y el Señor me llevó a la palabra el primer mandamiento con... Un promesa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Honra a tu madre y a tu madre. Madre. Escuche, honra, ama, respeta, obedece a papá y a mamá. Pero es que ese es un viejo verde, es muy puja, es materia de curva. Pero es que esa vieja, un inútil, no la soporto, ojalá y se muerda la lengua. El Señor te dice, en tu palabra, honra a papá y a mamá. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Y qué pasa si tú haces eso? ¿Cuál es la promesa? Tenemos muchos años. Todo lo que hagas te saldrá. Bien. Y será de la vida. En la tierra. Ahí también lo gustan. Como ustedes son tan inteligentes, pues, wow, verdad, es difícil, no, entonces yo tengo que ser obediente. Ah, David, anda a botar la basura. ¿Cómo no, mamá? Yo voy. David, anda a botar el monte. ¿Cómo no? Ah, yo voy a hacerlo. Es más, ya iba hacia adelante, me quedo mandada. Diga, la obediencia que traga. Bendición. Bendición. Entonces, el que quiera vivir, yo creo que la hermana Mónica, que es una fija obediente, ¿verdad, hermana Mónica? Hasta el final. Y este es un ejemplo digno de vivir. Entonces, ustedes quieren llegar hasta alta edad. Amén. 78 años llenas de vida. Santo, aleluya. Yo estaba ahí en esta edad y caminando, y cuando le gustara a mí, ojalá, así como ahora camina. Porque miren que la mujer está fuerte todavía. Y ahora cuando hay Mónica, parado. Amén. Gloria a Dios. Santo. Estamos muy mal, y tenemos el tiempo que seguir. Amén. Amén. Ok. Den un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Una de las cosas que Satanás hace destruyendo a las familias es porque él sabe que nuestro sí no hace un gran potencial en las manos de Dios. Podemos ver cualquier cantidad de jóvenes que andan tomando caminos equivocados porque no hubieran una figura paterna a su lado que nos guiara y nos solicitara. Hijos que están desviándose por el camino de la homosexualidad, porque hay un rechazo hacia la figura paterna. Pobrecitas. Pobrecitas lesbianas porque tienen el motivo hacia el papá. Y así podemos ver jóvenes que están siendo destruidos allá afuera por la droga, por el alcohol. Jóvenes que están entre el día porque simplemente no hallaron el amor y el abrigo en su hogar. ¿Cuántas familias, cuántas madres que están solas llevando una carga de unos hijos y tienen muchas veces que dejar los foros para ir a buscar el pan para sus tercambios? Es cierto. Y Satanás está allá por esperando por ellos. Y por eso les doy gracias a Dios por ustedes que están aquí en esta noche. Amén. Y los bendigo con toda bendición. Amén. Gloria a Dios. Porque ustedes serán instrumentos en las manos de Dios para ir allá afuera y aprebatarle al diablo lo que le pertenece a nuestro padre. Amén. Gloria a Dios. Las almas que son hombres. Amén. Están ampliando ese tiempo. Saben que hay muchos hombres que ponen caretas porque son la manera que ellos piensan para ellos defenderse. Por eso es que tenemos que orar por esas universidades que están allá. Jóvenes que quizás uno ve todo, ah, todo machote, ¿no? Pero es mentira. Por dentro están bien ampliando ese tiempo de amor. ¿Cuántos se están dispuestos a llevarles ese amor a esa juventud que está allá afuera? Amén. Gloria a Dios. Porque ustedes han sido llamados para hacer ese trabajo. Amén. ¿Y cuantos lo ve bien que está allá afuera? ¿Y cuantos lo ve bien que hay aquí? Amén. Dios, yo sé que lo vamos a hacer, amén. Amén. Mira, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Aleluya. ¿Sabes qué? El diablo, pues, él simplemente le dice, tú no puedes, que te dice el Señor. Tú sí puedes. Todo lo puedo es Cristo que nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Tú no tienes el Señor y te escucho, tengo. Gloria a Dios. Tú no eres el Señor de mi. Amén. Ustedes tienen que saber algo. Que la palabra de Dios es lo que Dios ha puesto en tus manos para poder desenterte de los papás de los enemigos. Hombre, ¿cuántos lees la Biblia? Amén. Ok. Gloria a Dios. No digas, amén, porque le digo que son, amén, Dios. Cuando lees la Biblia. Amén. Levanten la mano. Tú felicito. Amén. Con los que no levantaron, porque son sinceros. Amén. ¿Puede decirle algo? Cuando Jesús fue tentado, ya en el desierto, Satanás se le presentó, ¿verdad que sí? Amén. ¿Y cómo venció a él el Hijo? Diga con la palabra. Con la palabra. Entonces, ¿cómo van a vencer ustedes si no leas la Biblia? Ay. ¿Con qué algún momento tú te vas a refutarle al diablo cuando él se presenta ante ti para decir que tú no puedes? ¿Saben qué? ¿Cuántos días empezamos? Todos. Todos hemos pecado. ¿Vale? Yo no me diré algo. Una de las cosas que trata la Biblia. Para anularse es tu pasado. Quizás ustedes pensaran que es como muchachito, pero tú no sabes. Nosotros no imaginamos los muchachos también y la Biblia es la Biblia. Amén. Y aún con las computadoras de un mal muy grande que se está metiendo en nuestros espachos. Diga la tecnología. La tecnología. Es buena. Es buena. Si le sale sale listo, correcto. Dios es bueno. Dios es bueno. Diga Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Saben que David fue un joven como ustedes? De lo que hoy fue un joven que venció. Diga, Él venció. Él venció. Y yo también. Y yo también. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 10 y 10. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos versículos. Ustedes son los que saben, Doña, de Goliath y David. ¿Ok? Miren el versículo 10, el 17. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Date un hombre que te dé conmigo. Hoy el enemigo te dice. Dame uno que te dé conmigo. ¿Cuánto están impuestos a pelear contra el enemigo? Amén. Gloria a Dios. Tu enemigo no es tu mamá. Tu enemigo no es tu papá. No es tu hermano. No es tu vecino, no es tu compañero de clase. Él no es tu enemigo. Él es tu próvulo a quien debes amar. ¿Sí o no? Amén. Ok. Dice acá en el versículo 13. Los tres hijos mayores de Israel habían ido para seguir a Saul a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Elias, el Simogénico, el segundo, Abinadá y el tercero, Sam. Y David era el de los. Siguieron pues los tres mayores a Saul, pero David había ido y vuelto dejando a Saul para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Yo mucho he leído de sus pasajes, pero hoy le he dado una atención a este versículo. Mira, pero David, había ido y vuelto dejando a Saul para apacentar las ovejas de su padre. ¿Sabe qué había allí? Un hijo obediente. ¿Usted cree que David no quería estar allá en aquel cintere donde estaban las pelagueras que habían visto los filisteos que el morro iba a él? Pero él, imagino que dijo, tengo que ir a apacentar las ovejas de su padre. Diga, obediencia. Obediencia. Eso fue lo que Dios pidió a él en ese lugar. ¿Amén? Venía muerto aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo hasta antes cuarenta días. Y dijo Isaías a David, su hijo y su hijo, toma ahora para sus hermanos un hepa de este grano costado y estos diez pagues y llévalo pronto al campamento a sus hermanos. Mira lo que dice aquí, en el 20, se levantó con David de mañana, dígase mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con sus cargas como David había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de cargar. Entonces David dejó un arraigmano del que guardaba el sabaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, ve aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliath, el filisteo de Gaf, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le despieres el rey y le enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija y eximirá sus tributos. Entonces habló la tía de los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que le hiciera a este filisteo y quitarle a los propios de Israel? Porque tiene este filisteo un circunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviendo. ¿A cuánto de aquí el enemigo está provocando? Amén. ¿A cuánto de aquí el enemigo se está provocando? Amén. ¿Sabes qué es? Que hace falta ese ataque para que nosotros entendamos quién somos en Cristo. Amén. ¿Cuántos guerreros de Dios hay aquí en esta noche? Amén. Pues ¿sabes qué? Ya puede haber un enemigo que está esperando que alguien le haga frente. Así como hizo David. Al principio pregunté cuántos Davids habían aquí. ¿Ok? Pero mira lo que pasó, lo que dijo Dios a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. En el versículo 28, el hermano, un hermano de él le dice, yo juzgo con tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla venido. Diga, lo juzgó duramente. Lo juzgó duramente. ¿Saben cuántas personas te están juzgando? ¿Cuántas personas te van a juzgar o cuantos te han juzgado? Muchas. ¿Pero quién mira tu corazón? Es Dios. Dios. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo le arpeñará contra este filisteo. ¿Qué vio Dios en David? Un corazón conforme al de él. Digo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres... Muchacho. Muchacho. Porque tú eres... Muchacho. ¿Saben qué? El mismísimo patadaje, el Señor lo recuerda, es que tú no podrás vencerlo. Pero en esta noche el Señor te dice, sí lo vas a vencer porque yo estoy contigo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ante cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo, déjame decirte que tú no estás malo porque Jehová tu Dios te está contigo. Amén. ¿Y cómo sabe la historia? Sabes que David fue y te vio contra Morial. Él se enfrentó contra ese gigante. Y escuchen, David era un muchacho, como muchos de ustedes también saben. Pero era un muchacho que confiaba en quién. En Dios. ¿En quién confiás tú? En Dios. ¿En mamá? No. ¿En papá? No. ¿En quién confiamos nosotros? En Dios. En Dios va de los ejércitos. En Dios va de los ejércitos. ¿Hace así que el Morial se burló al ver a David? ¿Tú? ¿Tú te vas a analizar? ¿Sabes qué? Que muchas veces Satanás te habla de lo que dice que tú no vas a poder contra mí. Cuando vengan a ofrecerse droga, tú te plantarás mirando. Fuera de aquí, Satanás. Tú corrales no corrales. Porque yo he nacido para vencer. Amén. Gloria a Dios. Y allá por ahí muchos aspectos que ustedes tienen que ver. ¿A dónde se lleva la droga? ¿A dónde se lleva el alcohol? ¿A dónde se lleva la redención? ¿El sexo ilícito? ¿A dónde? Diga, a tu destrucción. A tu destrucción. Pero como Dios encontró en ti un corazón obediente, ustedes, ¿aman a Dios? Amén. ¿Ustedes aman a Dios? Amén. Él te dice en esta noche, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo nosotros los padres determinamos si nuestros hijos realmente nos aman, como dicen? ¿Cuándo qué? Cuando nos obedecen. Pero qué triste está el corazón de una madre y un padre cuando hablamos de nuestros hijos y simplemente no escuchan. No obedecen. Nos sentimos tristes, ¿verdad, corazón? ¿Verdad? Te llamé pastor y no dice, gloria a Dios, porque viene algo. Amén. Gloria a Dios. Santo. Santo, Dios. ¿Sabes que Dios le gusta a esos ojos que nosotros mismos no sabíamos que estábamos ahí? ¿Cuánto estás de acuerdo? Amén. Que Dios actuó una actitud de cobardía cuando salió bien de esconderse. Pero que le dijo el ángel, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Santo. Dios siempre, siempre va a ver el estilo mejor. Amén. Lo bueno es lo que saca para hacer de ti lo que él quiere. David fue un joven que no le importó su edad, su estatura. ¿Sabes por qué él se enfrentó al gigante? Porque él confiaba en su Dios. ¿Cuánto de ti confiamos que Dios te dio para mí? Amén. Gloria a Dios. Porque aunque el gigante que él no te da, no te vas a avanzar, usa las almas que Dios te ha entregado y el arma más poderosa que nos entregó es la obediencia. Amén. Cuando decimos, cataracto está bajo mis pies, ¿sabes cuánto tú puedes decir eso? Cuando eres obediente. El resto no te atrevas a decirlo, mi hermano, porque me vas a decir un tremendo mal. Cataracto está bajo mis pies cuando yo estoy obedecido a Dios. Y David le dio, y escuche, algo que a mí me llama mucho la atención. David, ¿qué arma usó? Una piedra. Cinco piedritas. Pero con una. Con una, David, con una. Con una. Derribó al gigante. Derribó al gigante. ¿Qué arma estás usando? Muy bien. Gloria a Dios. Pero algo que a mí me llama la atención es que David cortó la cabeza al gigante con la piedra. No. ¿Con qué? Con una espada. ¿Pero si no tengo espada? ¿Qué le hizo a David? Ajá. Le hizo una espada a quién? Al filisteo. Y le cortó la cabeza. Porque ¿sabes qué? Yo he entrado en esta noche. Y con las mismas armas que Satanás está buscando para destruir a nuestra juventud, esas mismas armas nosotros usaremos para que escárselos de los espacios y traerlos, como dijo este chico hermoso de la filiala, a la luz a gloria. Amén. Gloria a Dios. Y no es la responsabilidad. Y escóngelos, nunca se sientan menos. Porque aquellos dos muchachitos, no importa. Dios usa un corazón conforme al de él. ¿Y cuánto David hay aquí en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Santo. Le invito a los jóvenes de esta congregación, a los jóvenes, todos los jóvenes que están aquí, pasen aquí, muchachos. Pasen aquí. Dios me lo bendiga. ¿Sabes qué? Este es el tiempo, mira, este es el tiempo, que Dios nos ha traído para el día. Gracias a Dios que se trae no funcionó. Porque sí demostró que el don que es el día es mayor que lo que dice una canción que se se refiere a mí. Gracias. Ustedes son valiosos para Dios. Vas a mantenerlo. Ustedes son muy valiosos. Y todos va a usar el gran hombre. en la humanidad. Amén. Dios es mi hermosa. Único a los demás que vamos a tocar sus pies y vamos a ministrarles como Dios, porque hay que creer en Dios. Y si Dios no va a ser ayudante, a ustedes también lo pueden hacer. Elidad que está allá en su salón de plazo está en la vida. Con sus amigos, hasta el final. Muchachitas, que han perdido a las pobrecitas guáñense para bien. No permitan que el bendijo se entra disfrazado como el joven justa de un lobo rapaz, que quiere arrebatarse lo más hermoso que Dios te ha entregado, que es inocencia. ¡Jobrecitos! Así como las chicas tienen que guardarse porque siempre se las ha enseñado a las muchachas, ¡tienes que guardarse para que vean este tipo! En esto mismo tenemos que decirle a nuestros muchachos, ¡guárdate para la que Dios tiene que guardarse para que Dios tiene que guardarse. ¡Gloria a Dios! ¿Qué sería tan especial si fueras darle a esa expresa algo tan hermoso como es su pureza? ¡Gloria a Dios! Allá afuera hay cualquier cantidad de jóvenes que andan en el pecado tan deliberadamente sin tener en cuenta que un día Dios los unirá. Pero ustedes tienen que ser que ejemplo. Ejemplo, diga, yo tengo que ser ejemplos. Ustedes con la luz, diga, yo soy la luz, en mi salón. Los que están en su clase tienen que ver en ti algo que hay en el corazón. Ellos tienen que ver en ti, no se puede escuchar, si ustedes se pongan un cartelito, yo llevo a ti. Diga, no hace falta. Con tu vida, diga, con mi vida, le demostraré que vivo, muerto, y que soy una nueva criatura. Total, que las cosas me han pasado. Diga, las cosas me han pasado. Para toda la vida. Tienen que ser ejemplos de los creyentes en palabras. Conducta, amor, espíritu, ser fuleza. Escuchen, tienen que ser ejemplos de los demás jóvenes. Que solamente están esperando ver algo diferente. Y en un reto, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. A que en esta semana ustedes van a atraer jóvenes a su pobreza. Yo digo, si no pones en el corazón, que no pones, que no pones, que no pones, no pones, no pones, pero hay que ir a la nubes. Y dicen, no, 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 no. que dice el Señor en su palabra que ellos se conviertan a quién que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos amén aceptamos el desafío gloria a Dios un aplauso con mis padres aceptan el desafío es más duro es más duro es que es pobre es más duro es que es como ustedes tan guapas entonces las muchachas me dicen miren de hacer un acto tan bueno que puede que es el de evangélico bueno porque en inglés está porque yo quiero ir para allá y porque si pones mi copús y llegar a alguien y pasa por una jovencita o un jovencito pero recuerden que alguien no se le escapa a nadie quizás se puede usar a ti un saco que es tan guapo para atraer a una pero el espíritu saco nos va a atrapar y así se quedará amén igual a chicas eso no es malo miren no nos critiquen miren no somos chicheros ¿verdad que sí un saco? ¿verdad que sí? ay no les da pena somos chicheros tíos sí o no ajá ellos son vos chicheros y les dejan botar la paciencia ¿verdad? ajá ajá pero diga pero tenemos un corazón obediente para nuestro niño ¿sabes que vamos a orar por ustedes? jose está en el bosque lo oye Dios amén pastor ámbito pastor compre yo también le también mande pastor jajajaja yo orando jajaja jajaja jaja jajaja 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 Ella le manda a ustedes ese don maravilloso que Dios le ha entregado para adorar. ¿Por qué la encargó si lo que le quieran? ¿Por qué? Entonces, vamos a adorarlo por estos pobres. Vamos a imponer las manos. Y le pido también a mi hermana Nelly, que Dios le está mostrando para trabajar con estos pobres. Nelly, vas a Nelly. Para que oren por estos tratos. Porque ellos son especial tesoro en las manos de Dios. Amén. Así que, vamos a adorarlo por estos pobres. Hermana Mónica, hermana Nelly. Vamos a adorarlo por estos pobres. Amén. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Por eso ustedes se maten sus manos al cielo. En actitud de dependencia de Dios. Como dice el Señor en su Palabra, aunque mi padre y mi madre manejaren con todos los que nos vamos a recoger. Amén. 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 díselos padre, se anglicen los monjos porque ellos espíritu yinglyan con miMaturK 2014 Dios nos canta Padre 128 peregrine a tú y a otan mi libro mi libro Padre, pues en ello, Señor, el anhelo, Señor, el anhelo de conocerse cada día, mi Señor, que yo te esté contisciéndote de todo corazón. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que te traigan a la vida de estos jóvenes una revelación muy enriquecida a sus pies, que yo te tenga de ser una experiencia muy natural contigo, Señor Santo. Espíritu Santo, hazle ser, Señor, tu gloria, hazle ser tu Dios, mi Padre, en el nombre de tu serás, mi Señor, gracias por estar en el Señor, oh Dios, que me gracias a Dios, a ti se abrió y a la verdad. Dios, oh Dios, bendito a nuestros hermanos, que pasen adelante a ustedes a nuestros jóvenes, abrácenlos y díganlos, cuesta conmigo, porque saben que ellos son de Dios, y ustedes serán muy importantes para el crecimiento de cada uno de ellos. Debo hacer el amor, sus ángeles, porque allá afuera hay un día no de idosos que les hacen lo que no hay. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que es noción. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que es noción.